Como pudieron leer en el título del blog, estoy pensando más o menos la posibilidad de hacer vlogs diarios. Tapeando los dedos para ir al treino de las 6 pm. Hace una semana me jodí ese par de dedos de ahí entrenando a las 10 am y me he tenido que tapear todos los días porque si no es un dolor maldito. VLOG 15 Estoy yendo ahorita por el treino de las 6 pm. Son 5 y media más o menos. Aquí voy de kilo. Ya estoy todo tapeado. Me tengo que volver a la casa. Se me quedaba el bucal. Ya tienes bracket. Imposible luchar sin bucal. Imposible. DC Lucy W Bueno, entonces desde que comencé este vlog siempre tuve la duda de si hacerlo semanalmente como lo he venido haciendo o hacerlo diario. como pudieron leer en el título del blog estoy pensando más o menos la posibilidad de hacer vlogs diarios opté por hacerlo semanal porque la pena no sé mucho sobre edición y todo este tema entonces como para cogerle un poquito el golpe no creo que le haya cogido el golpe todavía porque hasta en el último video tuve problemas de audio así que quizás sea un poquito más challenging hacerlo a diario me lleve a meterme un poco más a tratar de darle más sentido al canal para que no sea algo monótono de simplemente la clase y ya no puede ser chévere pero también puede ser un poco ok en todo caso voy a intentar, va a ser esta una prueba y si se lo consigue bacán y si no ya pues denme su comentario a ver qué opinan, cómo ha venido siendo si les parece que hacer uno diario podría ser ya muy abombante para ustedes voy a tratar de que los títulos por lo menos sean un poquito más acordes a lo que se hace en el video para que ustedes puedan saber qué video ver y qué video no ver también para que no tengan la necesidad de ver todo si no les da la gana así que pilas ahorita voy al tren 1 de las 6 y vamos a ver qué trip al tren 3 y vamos a ver qué winter hoy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para la ultima acción! El tren es muy bacán, no tengo muchas imágenes aparte de la fallada, no tengo muchas imágenes del tren porque estuve dándole a full pero tengo el pre-treno entonces yo me imagino que probablemente... de eso se trata en los vlogs diarios no tanto de los trenos como tal sino también de lo que pasa antes lo que pasa después, por ahí quizás una que otra cosita bueno, en todo caso ese fue el primer intento de vlog diario, vamos a ver qué tal pilas, no se olviden de suscribirse apoyar darle un like, compartirlo con sus amigos si les gustó dejarme cualquier comentario, sugerencias ideas que tengan porque si voy a hacer contenido diario entonces probablemente necesite hartas ideas sobre cosas que hacer así que pilas, todas las sugerencias son bienvenidas y trataré de hacerlas así que nos vemos... mañana